Música Mauricio Macri Oh Mauricio Macri La puta que te parió 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va? Bienvenidos al Picadito 68 Un picadito que como todos los picaditos y es el formato que hemos impuesto en Youtube les acerca lo que se publica en redes sociales y que no te muestra Cadena 3, Radio Mitre, Clarín, La Voz del Interior, TN, Canal 13 y algunos programas de América porque hay otros que América tiene que valen la pena Bueno, vamos a resumir todo esto pero primero quiero mostrarles la cantidad de gente que hay en las playas y esto es impresionante en cuanto a juventud, por lo pronto acá en Villa Gesell y en Pinamar hay mucha gente en Pinamar, mucha gente en Villa Gesell Mar del Plata redujo respecto del año pasado solo 30.000 personas, o sea que no es mucho es un número chiquito al lado de la enorme depresión económica que está sufriendo el país ¿Por qué sucede todo esto? La respuesta la encontré en Canal 13 justamente Canal 13, ahora les voy a mostrar el informe nos muestra y habla con la gente que está en las playas de la provincia de Buenos Aires que debe ser lo mismo que hablar con la gente que está en Carlos Paz o en San Rafael o en Villa Langostura así que vamos a ese informe ahora, si lo encuentran tallado quiere decir cortado es porque lo tuve que hacer una vez que lo subí a Youtube Youtube cuida mucho los derechos de autor el copyright y no puedes usar una canción ni siquiera dos corcheas de una canción conocida porque hay derechos de autor que se deberían pagar para todo esto y también sucede con algunos envíos de televisión tienen derechos de autor y no puedes usar más que un segundo y medio como no es de un segundo y medio este informe bueno, si ustedes ven un segundo y medio es porque lo tuve que cortar los copyrights de Canal 13 no me dejaron publicarlo y si pude tener la suerte de que lo vean completo tendrán la explicación de por qué hay tanta gente en las playas está lindo Villa Gesell ¿Qué encontraste este año que te hizo decidirte por Mar del Plata? No, más que nada una cuestión económica fíjate que el dólar va de un... es medio incierto entonces como que no podes planificar mucho a largo plazo Rayel Carmen anterior Punta Can el otro y bueno, este año fue Mar del Plata la decisión con el dólar bajo uno veía los precios y no era competitivo ¿Y no se elegía por ejemplo? Cualquier lado, digamos, desde Miami ahí pasa la policía no, por ahora a mí no me busca pero estábamos recién hablando de la cantidad de gente que hay pero también de la recesión un dato que apareció en las últimas horas y yo ya lo comenté en el picadito anterior es la inflación del 47,6% eso es minorista después el INDEC publicó otros datos que tienen que ver con la inflación mayorista y que fue casi del 74% después eso va a repercutir en los precios y también si nos fijamos en alimentos mayorista la inflación fue del 92% ¿Por qué no subió la inflación que nosotros notamos al comprar un kilo de pan un desodorante un kilo de carne? porque los minoristas han tenido que soportar eso para no hacer un aumento tan salvaje pero si no quieren cerrar ni quieren dejar de vivir de lo que viven van a tener que llevarlo a los precios así que se nos viene un verano con una inflación que va a llevar el kilo de pan a 100 pesos se los digo ahora acá queda grabado pero es terrible no se habla de esto no sé los periodistas han hecho realmente un pacto con el diablo mis colegas hicieron un pacto con el diablo porque hay cierres de escuelas ustedes vieron la cantidad de gente que se expresa en las calles ante los funcionarios en la vía pública para con los mismos conciudadanos que hacen oídos sordos a esto porque no tienen chicos en la escuela porque pueden pagar una privada pero hay cierres de escuelas hay inundaciones medio país está inundado ustedes se recuerdan cuando se inundó la provincia de Buenos Aires la campaña de Vidal con las botas pues donde está Vidal con las botas donde están los otros funcionarios que tiene que aparecer en el Chaco en Concordia en Entre Ríos bajo las aguas en Córdoba en Belville donde fabrican las pelotas es terrible hay antivirus hay quejas en todos lados ustedes las vieron las movilizaciones despidos siguen los despidos cierran fábricas cada vez más importantes los comercios cierran mucha gente se queda sin trabajo no sé no sé muchas antorchas muchos ruidazos se está pensando en un ruidazo ya para pedirle la renuncia a Mauricio Macri en los primeros días de marzo la gente sigue cantando Mauricio Macri la puta que te parió y los periodistas ni mu no hablan de los temas que te acabo de decir ni tampoco del descontento de la gente los ruidazos las antorchas lo que sea un pacto más fuerte que hacer un pacto con el diablo hacer un pacto con el diablo es hacer un pacto como el que se hizo a punta de pistola en la dictadura militar pero acá que es la ambición la guita mantener el trabajo el miedo que puede ser bueno te lo explica mejor Roberto Navarro los medios no solo no hacen periodismo inventan historias inventaron las cuentas de Máximo y de Garré inventaron y escenificaron que Aníbal Fernández era culpable de un triple asesinato y de narcotráfico inventaron y escenificaron la ruta del dinero K en Seychelles es ficción 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 inventaron las bóvedas en el sur y fueron con excavadoras hace años que los argentinos consumen ficción a la hora del noticiero así los argentinos se van convirtiendo en estúpidos que repiten estupideces sin sentido se robaron dos PBI mira la recaudación en Argentina es el 18% del PBI tenés que robarte más de cinco recaudaciones completas completas toda la recaudación para robarte un solo PBI tenés que robarte once años de recaudaciones completas en doce once sobre doce para robarte dos PBI es decir que tendrían que haberse robado todo lo recaudado durante once años once años de gasto cero no hubiera habido plata para pagarle las jubilaciones a un solo jubilado a un solo pensionado a un solo beneficiario de la asignación universal por hijo por once años no hubiera habido plata para pagarle los sueldos a un solo maestro durante once años a un solo policía a un solo médico a una sola enfermera a un solo científico boludo como se van a robar todo eso si se hubieran robado dos PBI no se podía haber hecho a Sassiletá a Tucha al Interconectado Nacional la Ruta 8 a Córdoba la Ruta 14 el ARSAT la compu de los pibes los libros los remedios no hubiera habido estado porque era toda la recaudación ¿me entendés? ni un solo empleado público se hubiera podido pagar durante doce años es una idiotez pero esas idioteses las repiten Lanata Leuco Majul Feynman Sirven Fantino Del Moro Mónica Gutiérrez Andino María Laura Santillán Mirta Susana Cristina Pérez Barilli Tenenbaum Mario O'Donnell todos mienten inventan historias todos los días toda la TV y la radio miente todo el día son miles de fabuladores están locos entienden que vivimos en un país enfermo con miles de periodistas enfermos y con millones de enfermos que le creen Fantino le dijo a Cristina el otro día porque pidió verla porque está cagado encima porque dijo y qué pasa si gana Cristina me tengo que ir del país entonces lo llevaron a ver a Cristina y le dijo que se le había ido la mano y que ahora lo va a echar a Tato y Am y a Santoro porque mienten ahora te diste cuenta de que mienten y vos no mentís te vas a echar a vos mismo decime una cosa qué clase de loco se levanta todos los días para ir a mentir a la radio tres horas por día y otras dos horas a la TV qué clase de loco hace eso qué clase de pelotudo se cree que se robaron dos PBI y se lo llevaron a la luna en un arsat en qué país de enfermo vivimos qué Argentina crearon Manieto Zaguier, Fontevecchia, Manzano, Vila y todos estos atorrantes quién puede creer luego de tres años que estamos mal por lo que se hizo antes sin esto recibió un país en default sin bancos sin clases sin reservas con 50% de pobreza 25 desempleo en 2003 y a los dos años la economía crecía al 10% generaba cientos de miles de empleos salió del default le pagó al FMI los echó a la mierda en dos años y estos tipos después de tres años te engañan y te dicen que es por culpa del anterior hay miles de tipos que trabajan de mentir de crear una realidad paralela solo para mostrártela de inventar aventuras como la de los libros que leíamos cuando éramos chicos para que consuman millones de argentinos que se comportan como zombies y son llevados mansamente al matadero bueno despertemos a los zombies salgamos a difundir la verdad destruyamos la mentira pongamos no como metas de nuestras vidas ser militantes de la verdad dijo Rodolfo Walsh quien dio su vida por la verdad la verdad no solo se cuenta se milita muy bien Roberto la tenés clara y uno de los pocos que se atreve a decirlo porque ellos también la deben tener clara pero han pactado que va a ser se pueden hablar de tantos temas del fracking que están intoxicando el suelo mendocino para buscar petróleo del litio vamos a tener un informe sobre para qué sirve el litio y además qué provincias están interesadas en extraerlo más allá de la intoxicación que le pueden causar a su gente y en eso está San Luis cosa que no me gusta pero hace rato que están los Blackier con los Urtubeis y los Morales en nuestro noroeste Jujuy Salta sinceramente haciendo un latrocinio con el litio no solamente por la intoxicación sino también porque se lo afanan se lo llevan lo sacan por la frontera de Chile es un negociado impresionante buen día Leonardo Leonardo Greco yo soy Jorge Sillero vivo en Córdoba Capilla del Monte Valle de Punilla un porteño trasplantado te digo que cada vez que veo tu video o tus videos realmente se reflejan en mi pienso igual que vos por supuesto que vos sos mucho mejor que yo obviamente pero me hacen muy bien tus videos espero que logremos un país nacionalista y no esta manga de ven de patrias que nos están haciendo tan mal creo que tiene que volver Cristina y si no alguien de su corazón como Kichilov hay que tener aguante y darle para adelante y seguir así porque sos un capo y te admiro ¡Chao Leonardo! 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 Estoy reflexionando con un compañero acá tomando mate con Cristina le hacían paro manifestaciones, movimientos sociales por impuesto a la ganancia ¿Cómo cambió todo ahora, no? ¿Cómo cambió todo ahora, no? Ahora TN a través de los mercaderes de la noticia con sus periodistas nos quiere enseñar cómo debemos comer pan duro se dieron cuenta cómo cambió todo de impuesto a la ganancia por la presidenta con la señora, la señora expresidenta Cristina ahora Macri a través de los periodistas que son mercaderos de la noticia de todos los TN, Perfil y Nación nos quiere enseñar cómo debemos comer pan duro ¿Cuánta tristeza tengo? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Vamos a tener que inaugurar una escuela nocturna para enseñar a los niños, a los padres, a las madres, a los abuelos cómo debemos comer pan duro? País que tenemos todas las cosas hermosas para desarrollarnos de una manera tan amplia dando trabajo estudio ahora encima no tenemos Ministerio de Salud tenemos una simple secretaría vienen cuatro o cinco ratones nos están matando a la gente y tenemos un secretario de salud comiendo con Mirta dando cátedra en lo de Mirta de Gran en vez de recorrer las situaciones riesgosas qué país generoso Macri te queda poco eh andás juntando las maletas que algún pabellón te va a recibir para pagar todo el daño que has hecho y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos que es algo que nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos A vos Milagro te denuncio porque construiste 8 mil viviendas para toda la provincia A vos Milagro te denuncio por habernos devuelto la dignidad A vos Milagro Sala te denuncio porque en vez de quedarte sentada quejándote de la crisis de la salud pública te hiciste cargo de la situación Hoy en nuestros centros de atención con nuestro personal con nuestro equipamiento con nuestras ambulancias brindamos un servicio de calidad y gratuito para toda la comunidad Yo denuncio a Milagro Sala por crear escuela para que niños jóvenes y adultos que eran excluidos puedan terminar sus estudios Son escuelas públicas de puertas abiertas inclusivas de contención y sobre todo de calidad educativa A vos Milagro Sala nosotros los jubilados te denunciamos porque mientras todos nos cerraban las puertas vos las abriste de par en par y nos otorgaste cientos de beneficios sin pedirnos nada a cambio además porque apoyas a un gobierno que en lugar de bajar los haberes nos otorga dos aumentos por año ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que sucedió? Es un hecho gravísimo, las imágenes son muy elocuentes. Había un reclamo de los trabajadores enfermeros del Hospital Méndez, que es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que viene reclamando hace mucho tiempo pasar a la carrera profesional, junto con todas las trabajadoras enfermeras y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires. El sindicato que los agrupa, que es UTECVA, el sindicato municipal de la ciudad, que tiene vínculos muy afectados con Macri desde siempre, mandó una patota de 100 personas y golpeó salvajemente a las enfermeras y a los enfermeros en la puerta del hospital, con la idea de amedrentarlos y actuar directamente a cuenta del gobierno, porque el gobierno no quiere pasarlos a la carrera profesional de los trabajadores, sino a nuestra patota sindical a golpear brutalmente a los trabajadores. Uno puede ver las imágenes como enfermeros están siendo golpeados por una patota, van a ver en un momento casi una patada voladora de un patotero de ahí contra algún trabajador. Es muy brutal lo que se vio. Y nos parece que esto que se vio hoy está pasando en una buena parte del hospital de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no con esta gravedad, pero ese tipo de apriete de este sindicato. Ah, pero una patada en un testículo, inclusive. Sí, sí, sí. Van a ver una corrida después, eran 100 patoteros, puestos a disposición del gobierno para amedrentar a enfermeras y enfermeros. O sea, ha trabajado en la salud, no sabe el esfuerzo que hacen siempre para tratar a las personas, atenderlas correctamente, y que se los golpee de esta manera. Ahí estamos viendo la patada, rodillas en un testículo. Sí, sí, sí. Ha sido brutal. Hay imágenes que lo corren como 100 metros, después a trabajadores y a trabajadoras. Obviamente había muchas mujeres, porque las enfermeras, la procedencia de enfermería tiene, digamos, una mayoría femenina. Ahí está la corrida, mirá. Estamos viendo la corrida ahí, Gabriel. Claro, bueno, ahí se ve. Ahí se ve cómo le pegan a trabajadores, a trabajadoras. Es brutal. No lo puede ver ahí. Los que están golpeando a los trabajadores no son enfermeros, ¿eh? No me imagino. Son patoteros, puestos a disposición del gobierno para que no se pueda cumplir un reclamo muy justo, porque este tema del paso de la carrera profesional ha llevado a una marcha de casi 20.000 enfermeros y enfermeros. Es una cosa, yo nunca lo vi, algo tan masivo, porque están pidiendo terminar con tantos años de discriminación, ¿no? Porque a los enfermeros y a los enfermeros no se les da el tratamiento que corresponde. Tienen salarios muy bajos, condiciones de trabajo muy negativas. Y uno cuando un hospital único de la ciudad se da cuenta que lo que la arranca, sobre todas las cosas, son las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Un reclamo que debería tener también el propio gremio, ¿no? Lógico. Se supone que el sindicato tendría que defender a los trabajadores. Seguro. Es decir, el punto de partida de un sindicato es defender a los trabajadores. Pero este sindicato en particular, que está dirigido por un dirigente sindical, uso una palabra que no corresponde, un burócrata sindical, Amario Genta, y hace como, no sé, 30 o más años que está frente del sindicato municipal de la ciudad, insisto, tiene acuerdo con Macri desde el momento que es jefe de gobierno, y hoy lo continúa con la reta. En vez de defender a los trabajadores, se ha puesto al lado del gobierno. Por acá se está jugando una caja de ellos, ¿no? Acá hay intereses de la propiedad de los sindicatos, que quieren mantener como cautivos a los trabajadores, llegando a su reclamo. Por eso están dispuestos a llegar a este nivel de violencia que en el video se ve tan palmayamente. Gabriel, te mando un fuerte abrazo, gracias, como siempre, ¿eh? Bueno... Argentina es uno de los diez países del mundo que más bosques destruye. Sólo el 27% de ellos sigue en pie. Su destrucción implica la matanza de miles de animales y árboles, y que familias de campesinos e indígenas pierdan su hogar. Estamos en la finca Cuchuia, a 70 kilómetros de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta. Alejandro Jaime Brown Peña consiguió un permiso completamente ilegal del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para arrasar cerca de 9.000 hectáreas de bosques nativos. Media ciudad de Buenos Aires va a ser arrasada si no se frenan las topadoras. Pero eso no es todo. El cambio climático provoca fenómenos naturales cada vez más extremos. Los bosques son la esponja natural que absorbe el agua de las lluvias cada vez más intensas. Miren lo que es eso. Apolinario Saravia, esta localidad en Salta, que prácticamente tiene sus calles y avenidas bajo el agua. Quienes los destruyen no son empresarios, son delincuentes. Porque destruir bosques es un crimen. ¿En qué lugar estamos ahora? Estamos en Tincacuchuy, se denomina, esto es a 60 kilómetros de Tartagal, es al norte de Salta. Un ambiente muy importante y es de los últimos que quedan en superficie plana. Eso también los lleva a ser muy codiciados para los productores. Es el bosque tropical seco más grande que tiene Sudamérica. Es decir que es una zona muy importante lo que tiene que ver con el ecosistema. Es súper importante, súper importante, súper importante. ¿Qué fija exactamente la ley nacional de bosques en cuanto a los desmontes? Requiere que las provincias armen sus respectivas leyes de ordenamiento territorial y esos ordenamientos esencialmente te dicen, bueno, donde puedes desmontar, donde no, da orden. Solamente la categoría verde es la que permite el desmonte. Eso es lo que dice la ley nacional de bosques. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si la zona era amarilla y se dice que no se podía desmontar, ¿por qué está así? Se recategorizó. Se recategorizó. Estamos en la casa de Salta en la ciudad de Buenos Aires reclamándole al gobernador Juan Manuel Urtubey que pare los desmontes de los últimos bosques nativos protegidos que tiene la provincia. Desde el 2010 a la fecha se ha recategorizado, o sea, se le ha quitado la protección a más de 150.000 hectáreas de bosque nativo. 150.000 hectáreas de bosque nativo. Estamos hablando de 150.000 hectáreas que eran así y terminaron o van a terminar así. Exactamente. ¿Qué le parece la ley nacional de bosques? Bueno, la ley nacional de bosques vino a dar una solución importantísima, digamos, a todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. La verdad que para nosotros era importantísimo contar con una herramienta como ella y justamente desde la gestión del gobierno del doctor Urtubey. Del doctor Urtubey. Ministro, ¿y si está tan de acuerdo con la ley y le parece tan importante? ¿Por qué no la aplican? La aplicamos perfectamente. La aplicamos perfectamente. A pesar de la ley de bosques en la provincia de Salta se sigue deforestando. El gobierno de Salta autorizó aquí el desmonte de más de 6.000 hectáreas de bosques nativos en una zona protegida por la ley de bosques. Estamos reclamando al gobernador Urtubey que pare los desmontes en la provincia, que pare de violar la ley de bosques. Urtubey, basta de desmonte. De acuerdo al criterio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en Salta actualmente, ¿se está cumpliendo o se está violando la ley de bosques? Se está violando. Se está violando. Se está violando. Se está violando. La Salta está cumpliendo absolutamente la ley de bosques. Se están deforestando muchísimas hectáreas. Si deforestamos, como se está haciendo, estamos arrasando pueblos enteros. Urtubey, gobernador de Salta. Con la ley de bosques, vos estás en falta. Con el desmonte, los jaguareteros muy chicos, en riesgo de extinción. Destrozan la fauna, someten la tierra. ¡Cuánta ambición! Basta ya de destrucción. El patrón de los desmontes, no hay reparación. Basta ya de destrucción. El patrón de los desmontes, no tenés perdón. Urtubey, es el patrón de los desmontes de Salta. Frenalo en dreampeace.org.ar Era el menem mimado de Romero. Le escribió un libro llamado Sembrando progreso. Después lo traicionó, lo trató de narcotraficante y hasta quiso mantarlo preso. Pon en juego la institución a la democracia, es un verdadero peligro. Este señor es un peligro para la democracia santeña. Después le declaró amor eterno a Néstor y Cristina. Por todo este pueblo, que amó profundamente a Néstor y que ama profundamente a Cristina. Vamos a seguir acompañando a Cristina en todas y cada una de las políticas que están cambiando a la Argentina para bien. Ahora pide por su desafuero y la quiere presa. ¿Y te descristinizaste vos? No, yo soy un peronista toda la vida. Para descristinizarme, primero me tendría que haber cristinizado. Acompaña y defiende las políticas de Macri que destrozaron a la clase media, jubilados y a los más humildes. Ahora pretende ser una alternativa para el 2019 junto a Massa, a quien trató de cachivache. Y como tengo algo para decir de ese personaje que viene acá a prometer cosas que son totalmente absurdas, como es Sergio Massa, lo digo con total franqueza. Sergio Massa es un personaje. Es un cachivache, sí, un personaje típico de la política argentina que a veces aparece. En la avenida, en el paseo de artesanos en Villa Gesell, me gustó esta tacita. ¡Qué linda que está! No fue magia. ¡Uy, esta también! Esta es muy esperanzadora. Tendríamos que volver a escuchar que alguien nos proponga un sueño, ¿no? Vengo a proponerles un sueño. Vení, vení, acercate. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamás? Natalia. Natalia. ¿Y seguís los videitos estos, los picaditos? Sí, los sigo. ¿Vos sos de acá, de Villa Gesell? Soy de Villa Gesell. Mirá vos. Soy de Villa Gesell. Y por radio también. Por radio también. Por del Plata. Pero una seguidora. Soy una seguidora. Pero yo supe que había onda. Porque si no, no vas a hacer una taza que diga, no fue magia, vengo a proponerle sus sueños. Te felicito. Tiene bastante de otras cosas. Bésame mucho, por ejemplo. Pero también hay algo para los compañeros que se sienten emocionados. ¿Te puedo contar algo? Todo lo que tenemos acá es gracias a Néstor y a Cristina. Mi hermana estaba estudiando, le mandó una carta a Alicia que estaba en desarrollo, diciéndole las herramientas que nos hacían falta para nosotros tener taller de cerámica. Ella nos mandó un horno, nos mandaron una máquina para hacer las placas y un torno. Entonces, todo lo que tenemos en el puesto es gracias a Néstor y a Cristina. Y en honor a ellos, vendemos estos mates que la temporada pasada fue realmente mala y pudimos hacer la temporada gracias a los compañeros. Que los compañeros, el boca en boca, no está en los medios de comunicación. Pero acá tenemos muchos compañeros. Nos encontramos, son muchos. Y eso para nosotros es esperanzador. Bueno, ahí tenés. Yo ni sabía que me iba a comentar esto. Cuando me empezó a hablar, digo, espera, espera, que grabo. Porque me gustó encontrar una compañera y uno se encuentra con estas sorpresas y con estas historias de vida, así como te cuentan de Vita, te cuentan de Perón, también te cuentan de Cristina y te cuentan de Néstor. La mano no solamente para todos con políticas generales, sino hasta la mano individual, como aquel violinista de Jujuy que le mandaron un violín. Esto es lo que nos hace falta, conocer estas historias que están silenciadas en los medios. Mucha suerte, muchachos. Que ellos sepan que pueden contar con ellos y búsquenlos cuando vengan a Villargetes, porque son compañeros, le van a hacer un descuento por mirarlos picaditos. Así que, ¿cómo es que te llamás? Natalia. ¿Y el hombre? Jonathan. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿por qué no cuentan cuánto se gastó en la plaza? Mientras se cierran escuelas, se traslada el CERA, se cierran jardines maternales, como el Ramos Mejía. ¿Por qué no cuentan? A ver, ¿cuántos millones gastaron de lo que pagamos en esta plaza? ¿Vamos? ¿O no tienen nada para decir? ¿Ustedes no representan a sus votantes? ¿Por qué no dicen entonces? ¿Por qué no rinden cuentas? A ver. Qué silencio, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos acá? Sí. Sí. Pero nos tenemos que poner un poco más cerca. Ahí, más cerca. Ahí. ¿Qué? 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 ¿Algún gusto? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola, hola, hola. ¿Está bien? El vaciamiento de... ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no dicen? ¿Cómo está la televisión pública, viejo? ¿Digan algo? ¿Una iniciativa mientras cierran jardines maternales? ¿Cállate qué? ¿De acuerdo con preservar el espacio y seguir avanzando en el centro de ciudadanos? Preservar el espacio. ¡Cierran escuelas! ¡Caraduras! ¡Cierran escuelas maternales! ¡Cierran escuelas maternales! No... Esos no trabajan... Vienen, vieron al cierre. Vienen al cierre. No 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 queremos que vos nos haga la nota, porque ya sabemos lo que pasa. Lo que queremos es que rindan explicaciones, que digan cuánto gastaron en esta plaza, mientras nos endeudan con el fondo y cierran jardines maternales. Eso es lo que queremos. Vamos a hacer, vamos No, también le tienen que dar la plaza También le tienen que dar la escuela Porque si no le dan la escuela no le dan nada Las escuelas no se cierran Las escuelas no se cierran Las escuelas no se cierran No se cierran Las escuelas no se cierran Las escuelas no se cierran Las escuelas no se cierran No se cierran Las escuelas no se cierran Se tienen que ir, repudiados se van Repudiados se van Porque no bancamos estas políticas neoliberales Se tienen que ir, calladitos la boca Porque no nos pueden explicar en qué gastan nuestra plata Y cierran jardines maternales, caraduras Cierran escuelas nocturnas afectando a los trabajadores Más pocos compañeros de Telam, pedles explicaciones por qué vacían Telam Las escuelas no se cierran 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 ¡Las escuelas no se cierran! 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 Miren como trata la policía, la gente que esta reclamando! Que están cortando la luz... ¡Las escuelas no se cierran! ¡Están tirando con bala de verdad a la policía! Polarete, que con nuestro sueldo cobran ellos Así tratan a la gente que está reclamando desde el sábado que no hay luz A los chorros le tienen miedo, porque a los chorros le tienen miedo Está disparando con bala de verdad este oficial Esto lo vamos a subir en todos lados Está tirando con bala de verdad acá Está tirando con bala de verdad este oficial que está acá ¡Cagón! Le está pegando a las mujeres Esto es violencia de género que ellos reclaman, no sé qué ¡Acá está! ¡Cagón! ¡Cagón! Música Más ni menos que la conquista de los derechos consagrados con la lucha. Va a ser la lucha la que nos da a nosotros los derechos que necesitamos conseguir. Los derechos que ya están escritos en las normas vigentes. Normas que también militamos, compañeros que están acá. Hemos estado en La Plata militando la ley provincial y hemos estado en el Congreso militando la ley nacional. Y hoy nos encontramos todos diciendo que se aplique la norma que está vigente, que es la 14.798. Música Es histórico, es histórico los reclamos en las playas. Todos los años los guardavías tenemos que agruparnos, tenemos que consolidarnos en la lucha, discutir paritaria, discutir ni más ni menos que se aplique la ley, no otra cosa. Trabajadores que somos trabajadores de la salud, que salvamos vidas. No estamos en la playa para nada. Estamos justamente diciendo que hay falta de seguridad, que las playas no son seguras, que es importantísimo el trabajo que hacemos, que necesitamos todos los elementos de seguridad correspondientes, que necesitamos que estemos en la playa a los meses que corresponde. Esa es la lucha que vamos a celebrar y es la lucha que hay que mantener. Si no, no vamos a conseguir la conquista que queremos. ¡Gracias! 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 Es una curiosidad que encuentro en la playa, pero el teléfono es de Buenos Aires. Esta gente te saca el tatuaje. Mira, dice, eliminación láser de los tatuajes. Es un servicio raro, se la rebuscaron. Conozco a Chatrán, que te hace los mejores tatuajes del mundo, pero estos arreglan porquerías. ¡Gracias! Aquí hay una revisión que no sirve absolutamente a nada. Les libros ahora que están en cualquier país del mundo, ¿por qué tenemos el Estado de dictadura en el pueblo, de dictadura, cuando el pet las elecciones y el reconoce, y el pet los referéndums, y el reconoce? ¿Den qué en el otro país este lado de la movement Jenay nos Korqué, LE on apoque enlldoors acibles y la bombas? Si le hacen esto, ¡ prepáremos demostrarles a un pensado en todo el terror militar de buscar 안녕하세요! que nos hemos dejado. Tal vez que M. Maduro debería dar mil coups de fouet a este oposante, porque entonces él beneficiaría del silencio complicio de esta Asamblea, como lo hacen para el Arabia Saudita, donde se encuentran el modo de citar un de los resursos que es presidente de la Comisión de los Derechos de los Hombres, y un Saúdien, presidente de la Comisión de los Derechos de los Hombres de la ONU, para mostrar a la Venezuela. La verdad es que no se preocupe que de los que defienden los pobres para los sustituir y discriminar. La verdad es que todo esto participa a una empresa de destabilización organizada por los Estados Unidos de América, que hace un golpe de Estado como lo hizo en Guatemala, como lo hizo en Brasil, como lo hizo en Honduras, y que todo esto no es un momento de propaganda internacional de los OTAN y de los Estados Unidos de América. Esto no vale nada. Y yo digo la colación de los que aman los gobiernos que defienden los pobres. ¡Gracias! 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 en la Argentina, están las consignas de los compañeros más progresistas todavía. Siempre, todo proceso transformador requiere de liderazgos y direcciones políticas, pero esencialmente requiere también de sociedades con alto grado de conciencia colectiva y de capacidad de organización colectiva para salir adelante. Por eso creo que nuestra tarea no es ni enojarnos, ni quejarnos, sino organizarnos y ayudar a organizar al conjunto de la sociedad en frentes sociales. Usted me perdona, pero resulta un poco panglosiana su perspectiva y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Debe? ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico. Porque soy un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que dar mi casa o dedicarme a otra cosa. No, no, no. Para sojuzgar a un pueblo son dos cosas. Primero, quitarle la alegría y segundo, destruirle la autoestima. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestras historias, de nuestras realidades, de las cosas que hemos hecho y también al mismo tiempo ser alegres. Pasar y saltar de lo individual a lo colectivo, porque también debemos convencer a los argentinos que aún no se han dado cuenta que nadie se va a salvar individualmente, que nos salvamos todos o se va a hundir la gran mayoría otra vez, como ya nos ha pasado en muchas oportunidades. No es nuevo esto que estamos viviendo. La necesidad de organizarnos en distintos frentes, porque no todos tienen las mismas inquietudes, no todos tienen las mismas vocaciones. Es más, puede haber cosas que muchas veces nos diferencien o tengamos puntos de vista diferentes. Entonces creo que una de las secretos, una de las fórmulas de esta organización va a ser poder encontrar, como lo han encontrado Ali y Jorge, cuál es el punto más importante, por ejemplo, en la vida de ellos. Yo quiero que la gente vuelva a sentir amor. Amor. Porque los veo, los veo, intuyo en el aire que las cosas no están bien. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. Y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad. Gracias por tanta alegría. Gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón. Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Unos días de descanso que uno se toma en Villa Gesell. Descanso, es relativo, monitoreando hijos adolescentes. Uno por un lado con amigos, otro por el otro lado también con amigos. Mi mujer con su hijo adolescente por otro lado con amigos. Así que, solo, como un hongo en un hotel. Bueno, eso de decir solo, no, es una mentira. Porque estoy con el afecto de mucha gente que lo reconoce a uno y que te abraza, te saluda. Por el hecho de la militancia, sí, por supuesto. También algunos que recuerdan con muchísimo afecto el mundo de Disney, que quedó para siempre en sus corazones. Pero, debo ser sincero, la mayor cantidad de saludos y afectos, por el bicho de la paternal. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace, las paga. En 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares. En 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? En 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. En 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires. Un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista, Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del Grupo SOGMA, del Grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas SIDECO, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. Salto al 2016-2017. Y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como al amigo arriba. ¿Qué nos quieren decir? Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. No, en Holanda no, no, estoy acá en Villa Gesell, me despido de Villa Gesell. Volveremos con el picadito 69. Intensamente, como intensamente ustedes están yendo las marchas, las antorchas, los ruidazos, los pitazos, los pedazos, todo lo que sea que diga Mauricio Macri la puta que te parió. Andate Vidal, andate Macri. Vamos a ver si en marzo se concreta esto de pedirle la renuncia. Ojalá y renuncie, tenga la altura que tuvo De la Rúa. Mientras tanto, nosotros nos quedamos pensando en que tenemos que tener una resistencia enorme, fuerte, al voto electrónico. El único país que quiere el voto electrónico, que quiere Macri, es el Congo. Y quiere pedirle consejos a Corea del Sur respecto al voto electrónico cuando ellos no lo implementaron. Ahí hay trampa y fraude como hubo en 2017. Hay que luchar muchísimo contra el voto electrónico, que es el peligro de tener a Macri cuatro años más. Así que bueno, sigan asistiendo a las marchas, sigan asistiendo y me mandan a este número de teléfono todos los videos. Si tienen alguna otra inquietud, alguna queja, alguna tristeza, algún chiste, alguna alegría, también me lo comentan a cámara como hace mucha gente. Greco, no sé, desde acá, desde Tartagal, quiero mostrarte esto y me lo muestran con su teléfono, con su cámara, con lo que sea. Después yo los emprolijo. Chao. Que lo pasen bien. Los dejo con Don Johnson y algunos de los memes que anduvieron circulando esta semana. Mauricio Macri. Oh, Mauricio Macri. La puta que te parió. Oh, Mauricio Macri. Oh, Mauricio Macri. La puta que te parió. Oh, Mauricio Macri. Mauricio La puta que te falló Mauricio Macri La puta que te falló La puta que te falló Mauricio Macri Venir a por mí, pero con la cara destapada Venir a por mí Venir a daros de hostias conmigo Hijos de puta La puta que te falló 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 La puta que te falló